Oferta de Pain House en venta. Con 260 metros cuadrados de superficie, en zona del castillo, en condominio Santa María. Cuenta con una suite con balcón, vestidor y jacuzzi, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, despensa y mesón. Leading comedor, garaje techado para dos vehículos, terraza, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero, áreas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.